¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a La Chuleta Osler. Vamos a hablar hoy día acerca de shock cardiogénico por infarto agudo de miocardio. Shock cardiogénico por infarto agudo de miocardio. Vamos a hablar un poco acerca del fallo ventricular, vamos a hablar de edema agudo de pulmón, vamos a hablar de... lo que vamos a hablar es básicamente insuficiencia cardíaca aguda. Así que, si estás estudiando, repasando estos temas, si algo no te queda claro, lo que vamos a hacer es tratar de repasar la fisiopatología esquemáticamente, de forma secuencial, para tratar de aprender todo el proceso en lugar de memorizarnos datos aislados. Entonces, si estás estudiando esto, quizá no lo veas estructurado de la misma manera, pero seguramente muchos procesos te quedarán más claros y ya cuando estudies y repases, pues será mucho más fácil comprender lo que está ocurriendo y por qué sucede cada cosa. Para esto nos vamos a ayudar de una pequeña ilustración. Lo que tenemos es un cuerpo, el aparato circulatorio principal, tenemos aquí corazón, grandes vasos y tenemos al cerebro, lo hemos puesto como representante de los órganos. Son muchos más órganos, no quiero llenar el cuerpo de todos los órganos, pero principalmente el cerebro y vamos a ver cómo se ve afectado cuando empieza el proceso. Entonces, ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo recibe sangre oxigenada en los pulmones y luego se contrae para bombear esa sangre a través de la raíz aórtica, por la aorta, por el callado. Esto es sangre rica en oxígeno y sale con una tensión arterial para conseguir la perfusión final, para pasar los gases al tejido, el oxígeno, y recoger el dióxido de carbono. Entonces, no es solamente necesario que haya un volumen, sino que hay una presión. Esto circula, se va por las caróticas, por las subclavias, a través de las caróticas llega al cerebro y luego por la aorta descendente llega al resto del cuerpo, abdomen, a todos los órganos intraabdominales, circulación esplágnica, hablamos de estómago, vaso, páncreas, hígado, hablamos de intestinos a través de las mesentéricas y algo muy importante, un órgano vital, esencial, el riñón. Las arterias renales, tienen sus propias arterias renales que salen directamente de la aorta para que haya perfusión renal, para que haya función renal, para que haya filtrado glomerular y producción de orina. Por eso es que cuando alguien tiene fallo ventricular, y en general en todos los tipos de shock, si no hay diuresis, significa que no hay circulación. Y bueno, hemos puesto abajo genitales y extremidades, pero si bien es cierto, el dibujo muestra extremidades inferiores, vamos a hablar de extremidades inferiores y superiores, que pasan procesos parecidos. Entonces esto es lo normal, esto es lo que ocurre normalmente, imaginemos que hay un infarto agudo de miocardio en el ventrículo izquierdo, se ha bloqueado el ascendente anterior y nos hemos quedado sin ventrículo izquierdo, sin cara anterolateral. Y necrosis del miocardio, significa que es un miocardio que deja de funcionar, deja de moverse, ya no hay bombeo, hay hipocinesia, hay asinesia, esto es visible en una ecopidacama, y si no se mueve el ventrículo no hay contracción, no hay fracción de eyección sistólica. Si no hay fracción de eyección, es que ese ventrículo ha fallado, no hay gasto cardíaco. Si no hay gasto cardíaco es que ese supply, no hay ni tensión, ni volumen que se está moviendo por los vasos principales arteriales. Se ha cortado el gasto cardíaco, ya no hay circulación por carótidas, ya no hay circulación por subclavias, ya no hay circulación en la aorta abdominal y eso significa que los tejidos dejan de recibir oxígeno. Falla el cerebro, si hay fallo del cerebro, entonces hay disminución del nivel de conciencia, confusión, obnubilación. Si hay fallo en la circulación renal, hay fallo renal, no solamente disminuye la diuresis, hay oliguanuria, se eleva mucho la creatinina y la urea. Ahora vemos cómo es que en cualquier tipo de shock, no solo en el cardiogénico, pero si no hay circulación arterial principal, si no hay oxígeno entregado a tejidos, entonces los órganos empiezan a fallar. No hay diuresis, no hay filtrado glomerular, no hay circulación esplácnica, no hay circulación abdominal, el hígado empieza a inflamarse, se elevan las trasaminasas. Los tejidos cuando no reciben oxígeno empiezan a morir y se empiezan a inflamar. Pero luego hay un fenómeno muy importante que se llama congestión retrógrada, hay una congestión venosa. Cuando uno fusiona el ventrículo, la sangre empieza a acumularse en aurícula, en lecho vascular pulmonar, que ya lo veremos, y luego todo esto se transmite al lado derecho, y luego finalmente las cabas. Se transmite a cava superior, donde vemos la ingurgitación yugular, que no lo hemos graficado, y también en cava inferior. Por eso se produce la congestión hepática y esplénica. Y naif, pato, espleno, megalia, aumentan de tamaño. Pero lo principal, decíamos, es la disminución de la entrega del oxígeno, la hipoxemia y la hipoxia tisular. Y claro, a nivel distal y en toda la piel, claro, aquí lo hemos puesto en extremidades, pero esto ocurre en toda la piel. Y se puede ver un paciente con un shock areogénico, es un paciente frío, pálido y sudoroso. En respuesta al fallo circulatorio, las suprarrenales producen catecolaminas en gran cantidad, se producen grandes cantidades de adrenalina, se produce vasoconstricción distal, tratando de mejorar la tensión. El cuerpo lo que quiere es mejorar la tensión arterial, mejorar la circulación, pero lo único que produce es un empeoramiento, la entrega de oxígeno, un empeoramiento de la tensión arterial a nivel distal, y la piel se pone muy pálida. Claro, lo que describen los libros es que lo que busca el cuerpo es retomar y concentrar la mejora de la circulación en la parte central, ¿no? Por eso es que la vasoconstricción distal tiene una función, derivar lo poco de tensión que hay en los órganos centrales. Pero lo que vemos es que hay un mal relleno capilar distal, presionamos las uñas y no regresa la circulación en hasta más de dos segundos. La piel está fría, la gran respuesta de cuatocolaminas produce gran sudoración y por eso la frialdad, la diaforesis y la debilidad de los pulsos en regiones más distales. Esto ocurre en manos y pies. Y lo que decíamos de la congestión en el hecho pulmonar. La congestión retrógrada produce, o sea, aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, aumenta la presión en la aurícula izquierda, aumenta la presión en las venas pulmonares y hay un escape de líquido y una extravasación a espacio alveolar. Y esto ocurre en los dos pulmones y ocurren esto que se llaman los infiltrados en alas de mariposa que se ven en la primera radiografía que suele ser un antero posterior, un paciente que está tumbado en la cama que no se puede ni siquiera poner de pie. A veces lo sientan para mejorar el retorno venoso porque este paciente también tendrá ortopnea, pero vemos ese típico infiltrado en alas de mariposa que no es otra cosa que el infiltrado del edema agudo de pulmón producto del fallo ventricular izquierdo, de la congestión retrógrada por el fallo ventricular izquierdo. Este es el edema agudo de pulmón y con esto se cierra el círculo de la hipoxemia, fallo ventricular, congestión retrógrada, congestión pulmonar, edema agudo de pulmón y ahora sí, ni siquiera ventilando a veces se consigue buen intercambio gaseoso. O sea, no solamente tenemos un fallo, no solamente tenemos un fallo circulatorio, sino que además tenemos ya un fallo ventilatorio porque el alveolo está ocupado de agua. La manera en cómo se puede corregir inicialmente esto, si es que el paciente lo tolera, es poniendo ventilación mecánica, pero esos pacientes suelen estar muy muy graves y lo que hay que hacer es aislar la vía aérea. Si no se corrige esto, el paciente no solamente se agota y produce más ácido carbónico por agotamiento, pero es que si no hay ventilación, el paciente se para, hay una parada cardíaca, ¿no? Entonces se cierra esto de la hipoxemia, empeora la hipoxia tisular y hemos entrado en shock cardiogénico. Ha fallado el corazón, ha fallado la circulación, han fallado todos los órganos de forma secuencial y el paciente está por detener todo su proceso vital, ¿no? El tratamiento de un shock cardiogénico es tratar el problema cardíaco. En este caso, como es un infarto, es lograr la reperfusión. El paciente se tiene que ir a hemodinamia, pero un shock cardiogénico puede pasar por otras razones. Un shock cardiogénico puede ocurrir por una taquicardia, ¿no? El paciente, el corazón iría tan rápido que no se llena bien y hay una disminución de la fracción de adicción sistólica, pero ¿por qué no se llena bien el corazón? O por una bradicardia muy brutal, ¿no? Si la frecuencia cardíaca es tan, tan baja que tampoco hay una fracción de adicción sistólica que permite un gasto cardíaco adecuado, hay una hipotensión y hay fallo cardíaco. Hay shock cardiogénico, pero sería secundario de una bradicardia, ¿no? Entonces hay distintas causas de shock cardiogénico, pero básicamente esto es todo el proceso que seguimos en un shock cardiogénico. Y repito, si el shock es cardiogénico, el tratamiento será recuperar el corazón.